Bueno Rafael, un año más el Jerez Deportivo Fútbol Club vuelve a celebrar este emotivo día visitando a los niños del Hospital de Jerez con la inestimable colaboración del Corte Inglés como cada año. En esto, las últimas palabras que tú has dicho lo corroboran totalmente de que si no fuera por el Corte Inglés y por la ayuda tan necesaria que nos presta, la verdad que sería un día que nos quedaríamos cortitos en el tema de regalo hacia los niños. Al Corte Inglés se nos brinda ofrecernos toda su ayuda y la verdad que estamos muy orgullosos de que esta gran empresa, esta gran compañía esté con nosotros y como cada año y la verdad que nos sentimos muy halagados con su total ayuda desinteresada y la verdad que no tenemos palabras de apoyo y de agradecimiento hacia ellos, hacia la compañía del Corte Inglés. Isabel, para el Corte Inglés imagino que también un bonito detalle con todos esos niños que lo pasan muy mal en estas fechas y que seguro que les gustaría estar disfrutando de su regalo y de su familia en otro lugar. Efectivamente, nosotros muy felices, también tenemos que agradecer a vosotros que el gesto y nosotros estamos muy satisfechos un año más de poder colaborar con vosotros, para nosotros una satisfacción personal y poder poner nuestro granito de arena en esos momentos tan delicados y si conseguimos un poquito de felicidad a esos críos que están en el hospital, pues para nosotros con eso ya nos hace felices. Javier, un acto institucional también para el Deportivo Fútbol Club, pero que ya se ha convertido en tradición, ¿verdad? Efectivamente, es una tradición que por cierto institucionalizó José Antonio Pérez Rendón, a quien le mandamos un cariñoso recuerdo, porque es un acto precioso, muy emotivo y que a todos nos llena de alegría y satisfacción. Hoy lo vamos a pasar bien y vamos a hacer que los niños que están en el hospital lo pasen también muy bien. Rafael, ¿un deseo para este nuevo año y sobre todo para esos niños que están pasándolo mal en esta fecha? Pues el deseo sería de que se cumpla lo que ha sucedido recientemente, que han sido dos chicos que han podido por fin tocar la campana de la salvación de su enfermedad, que esos dos primeros que han salido en este año tocando esa campana, pues le sigan el resto, eso es lo que más nos llenaría de satisfacción, que los niños pudieran salvar esa situación tan grave que tienen, porque la verdad es que nada más que llegan tú al hospital, le entregan los juguetes que nos dona el corte inglés, le ven la cara de satisfacción que encuentran allí, pues el deseo sería que todos pudieran tocar la campana esa, que ese sonido es el que nos motiva para nosotros estar allí hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!